Por lo pronto aquí en Monterrey la temperatura máxima es de 26 grados, soleado, muy seco el ambiente, viento del norte, después por la noche se mantiene despejado, seco y fresco el ambiente, 18 grados para finalizar. Este es el panorama para los próximos 5 días, para el día de mañana domingo todavía se mantiene los 29 grados como temperatura máxima, a partir del próximo lunes se presentan algunas precipitaciones, nublado y viento del norte, para este próximo domingo se mantiene en los 28 grados y descartadas las precipitaciones hasta el próximo lunes. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente y el cambio es este próximo martes 8 de noviembre a una luna llena a las 5 horas con 2 minutos. Hasta aquí los detalles que pasen. Muy buenos días. Chau. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy buenos días, no tiene despejado, seco y fresco y 18 grados. Todos los detalles se los tengo, más adelante, muy buenos días.